Es rompiendo el toque, se llevan la música, la abren por ahí, como dueño por su casa ven y se llevan toque, entonces ya uno está ahí. Mira, yo fui y levanté la denuncia. Me llevan la bocina de lunes, me llevan la bocina de lunes para amanecer y domingo, me llevan la bocina y ahora me llevan la batería de la guagua, entonces la policía no pasa por aquí, no hace nada, la comunidad se llevan un motor de allí, una carretera, la cogían de allí, de una ventana también, la comunidad está desesperada por aquí, porque no hace nada, la policía no pasa, no hace nada por aquí, no hace nada. ¿Cómo se llama este sector? Este sector se llama Enseche Libertad, número casa 49, apodatón 1. ¿Y no han puesto la denuncia ustedes? Sí, mira, yo fui y puse la denuncia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo fui y puse la denuncia, ya uno está harto, está aburrido, está aburrido, cansado de lo mismo. ¿Tú crees que es un plan que tienen ustedes? Claro que sí, un plan que tienen, domingo amanece y para lunes vienen y se llevan la música, se llevan plantas, se llevan bocines, se llevan radio y toda la música, no se conforman con eso, vienen ayer, rompen todo, mira, venga para acá. ¿Cómo cuánto cuesta esa batería que se llevaron y todo lo que se llevaron en música? 23 mil pesos. 23 mil pesos. ¿Solamente en batería? Sí, en internet. Vean lo que le tuve que poner. No batería, internet. La, 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 la música, la guagua. Tuve que ponerle la música de nuevo a la guagua y miren lo que le tuve que poner, un palo, vea, atravesado. Y le dejé eso ahí arriba, ese asiento. Para que creyeran que se estén duimiendo. Para que creyeran que estaban duimiendo gente. ¿Y las autoridades que le han dicho a ustedes? Nada. Que imagínate que hay que ver dos veces en la misma semana, el lunes y ya allí jueven y buscan la batería. Entonces ya uno está a esto, mira lo que yo, yo voy a amanecer, nada, yo voy a amanecer aquí. ¿Esos machetas para qué son? Claro, como la policía no puede hacer nada, yo voy a amanecer ahí. Si yo lo agarré el ladrón y le di un machetazo, yo no quiero que después digan y salgan los familiares y deciden que no, que no era de nada. Que no era de nada. Claro. Porque yo se lo voy a demostrar con esto que era de algo. La comunidad aquí está desesperante. Yo estoy aburrida ya. Está desesperante la comunidad. Nadie sabe lo que es inventir dinero. ¿Cómo se llama esto aquí específicamente? Esto se llama aquí, Barrio Libertad, Peatón 1, número 49. Número 49. Estamos a dos esquinas del cuartel, estamos. A dos esquinas del cuartel. Que imagínate que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces ya uno está jarto. ¿El nombre tuyo, amor? Geraldine Martínez. ¿El nombre tuyo, amor? Alejandro Rodríguez. Gracias.